Todo empezó como un cuento de hadas y terminó Con pintadas destruyendo nuestras vidas ¿Cómo pasó que no nos dimos cuenta cuando llegó? La tormenta que nos tomó por sorpresa Y terminamos por odiarnos, maldecirnos y gritarnos Con rencor murió el amor Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Yo que diera por qué fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Lo regresaba mi amor Y terminamos por odiarnos, maldecirnos y gritarnos Con rencor murió el amor Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Yo que diera por qué fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Lo regresaba mi amor ¡Suscríbete al canal!